Música 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 No quiero nada si no llego, jugando conmigo Ya en mi alma, ya en mi esperanza No quiero nada si no llego, jugando conmigo Soy mi vida, mi canción, tengo todo mi corazón No quiero nada más, no quiero nada más No lo tienes tú, no lo tienes tú Quiero hacerte más, no quiero hacerte más Que todo es por mí, eres para mí No puedo creer que te olvidaste de mí Que no hiciste nada que pueda igualar Oh, toda la fe que tu mirada me da Que todo es por mí Oh, 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 oh ¿Qué les deseamos a nuestras hermanas?